Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Miranda en Juego Para comenzar, hoy tenemos unas entrevistas a jugadores del casco viejo infantil B Tenemos, como ya es habitual, a Imanol Peciña por el casco viejo Pero, también tenemos por Lantarón a Jesús y a Miguel Al comienzo del programa, pero teníamos al principio a Barahona del Miranda Sve A Miquel Barahona del Miranda Sve y nos ha fallado porque no ha podido venir el hombre Pero bueno, a pesar de este pequeño inconveniente, que no pasa nada Vamos a empezar el programa ya y empezamos con David Bueno, pues muy buenas tardes a todos Si Si te parece bien Rafa, al igual que la semana pasada vamos a repasar un poco las noticias más destacadas de esta semana Desde el martes hasta hoy, un poco haciendo la previa del partido de este fin de semana del Miranda Que jugará contra el Salamanca en Andúa Bueno, el martes el correo publicaba Un equipo líder y que se caracteriza por ser el menos amonestado de todos Los rojillos distancian en ocho puntos al quinto clasificado, la Unión Deportiva Logroñés Llevamos actualmente 1.890 minutos sin perder Pouso recibe el trofeo al técnico con mejores valores del grupo segundo Y Ayala no podría jugar el domingo en Andúa El miércoles ya destacaba el correo de que un madrileño arbitrará la cita contra el Salamanca con presencia de Peña Salmantimas El colegiado será Enrique Ortiz Blanco También recordamos que Pablo Infante no podrá jugar por haber superado ya el ciclo de tarjetas Pablo es el pichichi del grupo y solo un jugador de segunda vez le supera en goles Un mirandés con proyección titula el diario de Burgos Que entre líneas dice El canterano del club deportivo mirandés Asier Barahona es seguido por varios clubes de primera como es el Atleti de Bilbao Villarreal, Real Sociedad o Osasuna entre otros El jueves ya titulaba Balta recupera al exjugador de primera cuadrado y tiene la duda de su portero El mayor de presupuesto del grupo junto a la vez el del Salamanca La Unión Deportiva Salamanca se acoge a la ley concursal porque debe 25 millones de euros Y luego ya hoy unos datos que la verdad son un poco Esperanzadores Más que esperanzadores yo diría que vamos Un peldaño más por encima Revuelta dice que los 700 nuevos sacios nos dan tranquilidad Y entre líneas el presidente Rojillo confía en que aunque podía ser mejor Soy optimista y creo que podemos acabar el año de forma positiva Ramiro Revuelta asegura que los presupuestos del mirandés se están cumpliendo Iván Agustín y Lambarri son las dudas del técnico El capitán Rojillo está entrenando si bien dado que tuvo que parar la semana pasada Carlos Pouso esperará para comprobar su evolución e incluir el centrocampista a la convocatoria Y por su parte Lambarri tiene molestias en la rodilla y su situación es similar a la del Riojano El entrenador aguardará para ver si puede contar con ellos o no Caja de Burgos destina 75.000 euros a la entidad mirandesa Y ya el correo de Burgos El mirandés llega a la zona dura con un amplio margen de error Bien, ahora vamos a poner una cuña porque vamos a tener en directo por teléfono A Javi que está en Ávila y nos va a comentar un poco del partido que juegan mañana los seminarios con la charca Así que en vez de la cuña y en lo que tratamos en llamar a nuestro colaborador Pues venimos Este sábado acude a apoyar al mirandés B en su partido contra San José Recuerda, este sábado a las 5 en el José García Y además desde las 4 no te pierdas la retransmisión en nuestra radio del partido Seminario Club Deportivo La Charca Con la colaboración de Javier Arrae Nos quedamos Bueno, estamos en directo Estamos en directo ya Bueno, ya estamos otra vez en directo Ya tenemos la conexión Muy buenas tardes Javi Buenas tardes Pues cuéntanos cómo se presenta el partido de mañana Mañana, pues De momento aquí es el primer partido así que enfrenta a los 4 primeros de la zona alta Ya que Tal vez no pasa por aquí ni la grandina, no pasa por aquí la grandina ni el tercer clasificado Y en este momento es el equipo invicto del grupo Lleva 6 de 6, 18 puntos Y a ver si la sacas capaz de romper esa inactibilidad del equipo de la sanadora Para mañana el tiempo, ¿qué tal lo ves? De momento no llueve Que todo lo que ha transcurrido la semana es importante No sabemos si el estado de terror de juego Al haber subido Y al ser un campo de fiestas artificial Pues vamos a ver ¿Qué tal se comporta el campo? De todas maneras Habrá que tener cuidado con el viento Por ejemplo Por ejemplo De todas maneras 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 Bueno pues El terreno de juego Que si el tiempo más o menos está Como anda por aquí Que llueve A ratos Y hace viento Pues el campo puede que esté un poco pesado Y hay algún inconveniente para los dos equipos Sí Hay que recordar que es Un campo de hierba Y de tierra Y eso siempre será importante También Bueno pues entonces Al ser un campo artificial Hay alguna pequeña ventaja De que por lo menos No van a estar El campo muy estopeado Por el barro Lo que consiste en un Eso no Lo único que El balón puede tomar Una velocidad Con el viento Puede tomar una velocidad Que a lo mejor Hace muchas trampas A los porteros Sí Hará cosas raras Por el viento Pero bueno Por lo menos Y al estar el campo Algo por húmedo El balón coge más velocidad De la precisa Sí Por lo menos Como Lo valemos Sí Javi Que por lo menos Digo Que hace campo artificial Pues el balón Será más rápido Porque como ha estado lloviendo O sea El terreno de juego Será más rápido Para disponer Con el balón Jugar con el balón Y vamos Es preferible eso A jugar en un campo De hierba natural Que sería un verdadero Barrizal Pues sí Desde luego De todas maneras Como el frío Todavía no es intenso Pues no No afectará Todavía si me dices Que es en pleno invierno Y a lo mejor Y a lo mejor con frío Con alguna helada Pues a lo mejor El campo Estaría más perjudicado Sí Entonces recomiendas Que vayan bien Abrigados Los jugadores Que venga de miranda Que venga de miranda Después de ir Entre el salito O una cazadora Esa Esa Por lo que Bien Pues nada Nada más recordar Que mañana A las 4 Comienza el partido Corrígeme Javi Si es así o no Sí Correcto A las 4 de la tarde Y Javi y yo Conectaremos Aproximadamente Cada 20 minutos Y en caso De que haya gol Pues Conectaremos antes Para comunicarlo A todos los oyentes De la radio Sí Allí Ya está Algo alrededor De las 4 de los 4 Para ver la previa Del partido Y Además Hay acontecimientos Que allí Ocurran Y si me permite Rafa Antes de terminar Pues Ya que El otro día Se os pasó El partido de Ávila Con el mirandés ¿A cuál lo puede asistir? Pues bueno Decir que El mirandés Va a tener La baja esta semana Del entregador Que fue expulsado O sea que Tendrá Me imagino Un partido de sanción Y que Bueno Aquí Aquí el partido Fue al revés El Ávila B Terminó Con el viento en contra Y el mirandés Luego fue al revés Terminó el viento en contra Empató Sergio Y cinco minutos después Pues Miquel Puso las tablas El 2-2 Y luego ya Immanuel en el 80 Aprovechando un saque de esquina Remachó Y El remachó un corred Que sacó un defensa Bajo palos Y Manu Barón Y Manu Barón Machacó al 2-3 O sea que Yo creo que De momento Solo Contar que El entregador Pues el Mañana sábado Pues estará en la grada Que me imagino Un partido de sanción Bueno pues Ya veremos a ver ¿No? Sí Ya veremos a ver Bueno Eta Respecto al partido De la zona norte Decir que Los mejores jugadores De la zona norte Son Nacho y Os Y que Solo llevan Tres goles encajados O sea que Que nos estás diciendo Que Que les encajan Muy poquitos goles Muy poquitos Y que El partido Va a estar interesante Muy Muy interesante Porque ya te digo La zona norte Es el Primer equipo Vamos La charca es el primer equipo De la zona Digamos Alza que viene por aquí Recordar que La charca Perdió Contra la La niña 3-0 Y de momento Tengo que sepa Esos son los Partidos Que se han jugado De la zona Digamos Entre los 4-1 Pues nada más Entonces Mañana Nos escuchamos Mañana Ya te digo Alredo De las 4-2 Partos Ya te haré Poder a ti Si Con Toda la gente De la charca Que se quiera Acercar por aquí Por Ávila Que invitados Quedan Luego ya El lunes Haremos la crónica Y alguna Pequena sorpresilla Que estamos preparando De eso La sorpresilla Viene bien Como superarme A mi Narrando el gol Desde luego Desde luego Esa Ya sabes Que te la dije Me la tomo a pecho A volte La tengo que ganar Bien Pues nada Entonces ya Dejamos ya La conexión contigo Y mañana Mañana nos escuchamos Y entre los dos Pues radiamos Como he comentado Cada 20 minutos O así Y como va El partido De acuerdo A partir de las 4-4 Ya estaré preparado Para Ya en el comienzo El partido Vale Venga Venga Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Bueno También queremos Recordar a los oyentes Que mañana En el casco viejo El mirandés B Va a jugar un partido Importante Que juega Contra el último Y Necesitan el apoyo De Todos los aficionados Para sacar Este partido Adelante Ya que De conseguir Los 3 puntos Como esperamos Todos Estarían en la tabla media Y Se distanciaría Un poquito De Los perseguidores Que tienen Por lo tanto Animamos A todos A que Vayáis al campo De instalación Municipal De José García El partido Empieza A las 5 Y Desde allí Estará Mi colaborador David Informando Por el móvil En forma de texto Tanto por la página Web De siempre Con vosotros Punto ya Punto OST Y Yo lo haré Por la radio Aquí Haremos Las conexiones Tanto En José García Como En Avila Con Javi Entonces Nos podéis seguir Pues Como he dicho Por estos medios Bueno Ya Para pasar Al siguiente apartado Vamos a ver Habrá con Ni Manor Peciña Bueno Un momentito Antes que nada Vamos a dar Los resultados De la charca Que esto Me lo dejaba Que Pido disculpas Que me ha pasado Elena David Hoy vas embalado Si Hoy he cogido Carrerilla Bueno Bueno pues Pasamos a Repasar Los resultados De la anterior Jornada De la anterior Jornada De los equipos De la charca Y la próxima Que solo hay Tres partidos Este fin de semana La charca Juvenil A Ganó 7-3 al San José El juvenil B De la charca Ganó 2-5 al Bridgestone La charca KDT 0-1 Casco Viejo KDT A San Felices B 4 La charca KDT B 0 La charca Infantil A 1 Casco Viejo A 10 Arandina 1 La charca Infantil B 0 San Felices 1 La charca Levina 4 San Felices 6 La charca Levín B 0 San Felices 5 La charca Levín C 1 San Felices 1 La charca Benjamin A Para esta próxima Jornada Solo tenemos Tres partidos Uno de ellos Se juega Enense Que es Mañana A las 5-4 Que enfrentará A la charca Juvenil B Contra el Burgos B Luego tendremos Por la mañana En Palla Fría El Burgos Unión Deportiva B La charca Infantil B Que empezará A las 12 De la mañana Y a las 4 Como ya hemos comentado Lo daremos por radio Siempre con vosotros El partidazo De los juveniles Zona Norte La charca Regional Juvenil Mañana A las 4 En el campo Del seminario Bien Pues ya Después de esto Pasamos ya A lo que he dicho antes Pasamos con Y Manol Peciña Representantes Del Casco Viejo Bueno Hoy tenemos De invitado Y Manol Peciña Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué tal estamos? Bien Bien Estamos bien Estamos bien Bien Llevo un poco Catarrao Pero bueno También andamos un poco Con la garganta Últimamente No es Bueno Pues empezamos Por el Mirandés B Casco Viejo Que consigue una importante victoria Ante el Real A la Vila B Parece que se dan Se dan bien los filiales Ante los dos filiales Que ha jugado Dos victorias Fuera de casa además Por el mismo resultado 2-3 En este caso Comenzaron perdiendo Por dos goles a cero Y bueno Pues luego consiguieron remontar En un final de partido Importante Ganando por dos goles a tres Finalmente Así que Así que hay que estar contentos En otra categoría Juvenil A Nova Diez Consigue una importante victoria Ante el Vadillos Por cinco goles a uno El Nuestros chavales Una nueva victoria en casa Ante un rival que Bueno Nos puso las cosas Muy complejas Muy difíciles Pero bueno Finalmente conseguimos Esa importante victoria El Juvenil B Nova Diez Empató a uno Ante el Burgos Unión Deportiva C Un equipo que puso Las cosas muy complicadas Y bueno Pues el primer punto De la competición Así que Así que bueno Hay que decir Todos que estamos muy contentos Por Por este resultado tan importante Ante un rival que está Ocupando una de las plazas Importantes Con cinco puntos Ahí anda quinto Cerquita ya de De los puestos Que otorgan el ascenso A la siguiente categoría Hay que decir Que hasta esta temporada Hasta esta jornada Y va líder también Así que bueno Muy bien Por parte de nuestros chavales De haber conseguido Ese primer punto Ante un buen rival En categoría cadetes El cadete A joyería rica Consiguió una importante Victoria Nence Por cero goles a uno Ante la charca Que le deja como segundo Clasificado A tres puntos Del Burgos Promesas Y a la charca Bueno pues La mete un poquito Con apuros En la última posición Con un gol a favor Bueno a ver si Si salen de ahí Que tienen marras Para ello El cadete ya bueno Pues finalmente fue Por un penalti La victoria En un arbitraje Calamitoso En contra de De los nuestros Y bueno Hay que seguir trabajando Para ganar De más ventaja Seguimos en categoría cadete El cadete B Que consiguió Una importante victoria Por cuatro goles a cero Ante Inter de Vista Alegre B Así que bueno Los chavales Ahora mismo ocupan Una posición cómoda Quinta posición De diez equipos Así que están en mitad De tabla Con cuatro puntitos A dos del líder Así que bueno Habrá que intentar Quedar lo más arriba posible Por si hay suerte Y el cadete A conseguir el ascenso De categoría A competición regional Ya en infantiles Tenemos al infantil A Leclerc Que consiguió Una victoria holgada Por un gol a diez En Ence Ante el club deportivo La charca Y bueno Este Esta cantidad de goles Hace que adelante A la deportiva El único equipo Que ha conseguido Meter mano A este equipo infantil Y bueno Hasta la tercera hora En la clasificación A un punto de los líderes Alandina y Burgos B La semana que viene Este fin de semana Que no en liga La semana siguiente Se recibirá en Miranda El Burgos B Así que bueno Un partido de altos vuelos En la deportiva En la deportiva Hay que decir Que tan solo tiene Un gol en contra Y casualidad Que es un gol Que le endosó El Miranda Casco viejo infantil A Leclerc Que bueno Hay que ver también La parte positiva De una derrota Que se sufrió En el primer partido De competición El infantil B No ha empezado La competición aún Un tema de descanso Ya que su rival Se ha retirado De la competición Descanso Y bueno Pues sigue con 0 puntos 0 en todo El infantil C Por su parte Consigue una importante victoria Por 0 goles a 6 Ante el Burgos Unión Deportiva B En su debut En la competición Así que hay que estar Muy bien Y muy contentos Por este Por este logro Por este importante éxito De los chavales Del infantil C 0 goles a 6 Que hace que estén Líderes de la clasificación Así que hay que estar Muy contentos también Ya en categoría Alevines Bajamos un peldaño A Fútbol 7 La Alevina Vía Norte Consigue una importante victoria Por 5 goles a 0 Ante el Inter de Vista Alegre Que hace que los chavales Estén Colíderes Junto al Burgos Promesa 2000 Y al Burgos Club de Fútbol Los 3 con 12 puntos La diferencia de goles Es favorable Al Burgos Promesa 2000 Que tiene 43 a favor Nosotros tenemos 33 El Burgos tiene 28 En contra El Burgos tiene 3 El Burgos Promesa 2000 Tiene 4 Y bueno El casco viejo Tiene en su casillero Los mismos goles Que el milandés De segunda división B El casillero de tercera división Por favor No nos bajes de categoría Que bastante nos ha costado subir Sí, sí Líderes además De segunda división B Con un gol en contra En este caso El casco viejo Alevines A Villanorte También tiene Tan solo un gol En su casillero De goles en contra El Alevines B Grupo de NAC Consigue una victoria importante Entre el Inter de Vista Alegre B Por 4 goles a 2 Haciendo que nuestros chavales Estén con 9 puntos Cerquita de la zona de descenso Aunque no puedan ascender Ya lo dije la semana pasada Que igual Los equipos que descenden Hasta tienen los cines De conseguir ascensos Prácticamente Es una categoría un poco Un poco Garciosa en ese sentido ¿No? Garciosa y rara Sí Hay 14 equipos Y 6 o 7 No pueden ascender Así que bueno Pues Qué decir ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Equipos no pueden ascender O sea La mitad de equipos No pueden ascender Así que Creo que tienen Seguidas opciones Equipos como La Fanega Que tiene 3 puntos Y está casi en descenso Como para conseguir el ascenso De hecho No, no asciende En este momento Pero está cerquita Acaba de empezar la liga Así que Aunque da tiempo Está luchando Por no descender Y tiene los cines De descender Así que Alvin C El Alvin C Urbelar Perdió 2 goles a 3 Contra el trabajador Bridgestone El casco viejo C Su primera derrota Ante un rival Que va aquí En la clasificación Que nos alcanza en puntos Así que bueno Hay que seguir trabajando Para Para subir Algún peldaño más Algún escalón Que los chavales También lo van a necesitar El Alvin D Descanso Y ya descendemos Hasta la categoría De Benjamines Donde Benjamina Benfos Ganó por 2 goles a 1 Al Inter de Vista Alegre Somos líderes Empatados con la charca El Burgos Promesa 2000 Y el Burgos Diferencia de goles a favor Nuestra Más 37 Con 39 a favor Y 2 en contra La charca tiene más 30 31-1 El Burgos Promesa 2000 Tiene más 25 Gracias a 34 goles a favor Y el Burgos tiene 12 Golaberaje Ya que tiene 16 goles a favor Y 4 en contra Así que Los 37 En comparación con los 12 Bueno pues Son 25 goles a favor De diferencia Que es importante Para los chavales También El Benjamín Vega no 3-1 Y el Benjamín Perdió por 5 goles a 4 Bien Pues Después de todo esto ¿Qué Más tienes? Pues tenemos Tres cositas más Una de ellas Una de ellas Son los Tres partidos En este vago fin de semana Donde El Juvenil La Nova 10 Y el Infantil B Jugarán el sábado A las 12 de la mañana En Burgos Entre sus respectivos Equipos En sus categorías Equipos como El Antonio José Así que bueno Los dos equipos Tendrán Opciones de ganar El Juvenil La Nova 10 Gana su primer partido Fuera de casa El Infantil B Debuta en competición El 29 de octubre Así que bueno Hay que Mirar También que los chavales Puedan seguir creciendo Y por último Tenemos el Plato fuerte Del fin de semana En Miranda Que tenemos El mirandés B Casco viejo Que jugará En el José García El sábado A las 5 de la tarde Recibiendo Alcolista San José Partido importante ¿Por qué? Porque hasta el momento No hemos ganado en casa Y ya es hora de ganar en casa Si hay que Hay que intentar Cuanta más gente esté Pues mejor Si Desde aquí Hacemos un llamamiento Para que vayan a apoyar El sábado A Curio Deportivo O sea Al mirandés B El mirandés B Casco viejo Eso es Y luego si te parece Ya podemos decir Los Las dos Grandes No sorpresas Pero bueno Son jugadores Que están seleccionados Con varias selecciones En la selección sub 12 Hay 3 jugadores Arich Uriarte Ignacio Castillo Y Francisco Ortiz Los dos últimos Son jugadores sub 12 Y el primero Arich Uriarte Es jugador sub 11 Así que De estos 12 jugadores Que hay Creo que es la selección Definitiva No sé si será La definitiva o no Pero 12 jugadores Creo que es El número que tienen que llevar Si no recuerdo mal Así que bueno Si finalmente Son estos 3 Los jugadores Que van a competir En el campeonato regional Defendiendo la elástica De Burgos Bueno pues Defenderán también A la ciudad de Miranda De Brón En una competición Que la estuvimos viendo Hace poquitos años Aquí en Miranda Y donde no tuvimos Sorte de tener A ningún jugador Así que poco a poco Vemos que el fútbol Base de Miranda Está creciendo Y hay que darse Con un canto De los dientes también Y agradecer A todos los que trabajan Para ello Que esto esté así Hay otra convocatoria más La selección sub-14 Que tiene a 6 jugadores De la infantil A Leclerc A Iván A Juanjo A Johnny A John A Escudero Y a Serguinea Se cae de la lista Javi Navajas Me salía el nombre De su hermano Fíjate De Fran Pero no Es Javi El jugador sub-14 Y bueno Una pena que no pueda Estar en la selección Y eso significa Que tendrá que seguir trabajando Para lograr el éxito De estar en la selección De cara al futuro Bueno La semana pasada Dejaste en el aire El equipo Esa Si sabíamos Si ya sé cuál Bueno Porque La selección Sigue dando pistas Y ya lo diremos En otra semana Iremos avanzando Hasta que Cada semana Una pista Hasta que no quede Ya más opción Que decir Si a veces En la fiesta Bueno Dijimos que es Un equipo Que juega A cuadros Amarillo y azul La semana pasada Correcto Vale Pues La pista de hoy Porque todo el mundo Dice Equipos de La provincia de Burgos Bueno Pues la pista de hoy No es ningún equipo De Burgos Y es un equipo Que compitió En tercera división Contra el club deportivo Mirandés Mirandés Que por cierto Pablo en su debut En tercera división Con el Mirandés Le marcó un gol Desde el centro Del campo Si ya no lo recuerdo Ya Pero eso es una pista Que no puedes decir Bueno Pero eso Es una tercera pista Esto no se puede borrar Lo que acaba de decir Aquí David Porque madre mía Madre mía Eso no se dice Eso es la pista La semana que viene Hombre De verdad Bueno pues para la semana Que viene Dás otra pista Vale Vale Bueno Para la semana que viene Damos otro goleador A ver A ver Si alguien Se va cogiendo Un poquito de idea De quien puede ser Este equipo Bien Vamos a pasar Al siguiente tema Que Que es Hemos comentado Del Mirandés B Que hay que ir A apoyarles Este fin de semana Volvemos a hacer Un decarco A recordar De que La gente Que Que quiera Y le guste En sábado A las 5 de la tarde Eso te iba a decir Que dijeras No Bueno Pero no lo he adelantado Sábado A las 5 de la tarde En el José García Si Ya que es un partido Muy importante Para el Mirandés B Para intentar estar Entre los puestos Medios Que ya empezaríamos A levantar un poquito Bueno Bueno Estamos en la zona media También Así que con 9 puntos Si Pero Hay que mantenerla Lo importante es ahora Mantenerla Intentar estar más arriba Si puede ser Por el tema De los descensos Los famosos Aquellos Que pueden Descender más De dos equipos Así que bueno Que luego Se los sacan De la manga Y descienden Más de lo que dicen Que contamos Que iban a ser Unos 7 8 Más o menos Entre 6 y 8 Puede estar El este Ahora mismo Bien Pero ganando Este fin de semana El sábado Aunque estemos En la tabla media Tenemos ya Tres puntitos más Porque hay equipos Que nos siguen Muy de cerca ya Si El siguiente tema Primer equipo Despedida Y vamos Bueno pues con esto A China Pues eso He dicho antes Y nada Hasta el próximo viernes O si le apetece Algún lunes Que venga por aquí Que no pasa nada También Y hacemos hueco Muy bien Perfecto Pues entonces ya La semana que viene Hablamos Y decimos Los resultados De los tres partidos Que hemos tenido Este fin de semana El sábado por la tarde 5 de la tarde José García En Mirandés B San José Y la pista Para el próximo viernes La pista Para el próximo viernes Ya la tenemos Venga Hasta luego Aymanol Venga Adiós Este sábado Acude a apoyar Al Mirandés B En su partido Contra San José Recuerda Este sábado A las 5 En el José García Y además Desde las 4 No te pierdas La retransmisión En nuestra radio Del partido Seminario Club Deportivo La Charca Con la colaboración De Javier Arraez Te esperamos Este domingo A las 5 de la tarde No te pierdas La retransmisión Del partido Club Deportivo Mirandés Unión Deportiva Salamanca En tres subes dobles Siempre con vosotros Puntoya.st La web del fútbol Mirandés Bueno Vamos a seguir Presentando A los invitados Que tenemos En esta ocasión Por Lantarón Tenemos a Jesús Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Y tenemos a Miguel Muy buenas tardes Bueno Vamos a empezar Por Jesús Que nos vaya contando Los resultados Este fin de semana Como Qué partidos Se presentan Para este Fin de semana También Pues bueno Yo voy al ataque Voy a dar A la tabarra Como siempre Voy a empezar Diciendo los resultados Que han dado Este fin de semana Y luego Seguidamente Pues diremos Los partidos Que tenemos Para el fin de semana Este que se aproxima Que son muy pocos Por cierto Bueno Vamos allá Ha habido goleadas A favor y en contra O sea que la ruta Ha sido dispar Pero bueno Vamos a empezar Por el regional Un partido Injusto Creo yo Demasiados goles Hubo Para lo que Pasó en el campo Pero bueno El castigo fue Demasiado severo Se perdió 6-1 Contra el Salvatierra Por cierto Que tiene un gran equipo Pero bueno Son solo 3 puntos Y habrá que olvidarlo Y el próximo Domingo El próximo sábado Perdón Tiene un partido Con el Avechuco Y a ver A ver si enmiendan errores Y se trae la victoria Para casa Van a jugar A las 4 y media En el campo De Amecha Como hemos dicho Avechuco A Lantarón Seguidamente vamos Con las chicas Que tuvieron su partido En domingo Jugaron un partido En domingo Gran partido Por cierto Con el Orrera de Vitoria Creo que uno de los equipos Que va a estar Luchando por el título Junto con el nuestro Me pareció un partido Fenomenal Que acabó en empate Pero podía haber acabado 3-1 Para las chicas nuestras O 3-1 Para las chicas de la Orrera Pero bueno Se quedó en 1-1 Y creo que el resultado Fue justo Luego pasamos al cadete El cadete se desplazaba A Murrio A jugar con el cascagorri Y ahí sí que tuvimos Más suerte Porque ganaron 0-5 Y los goles Fueron marcados Por Ricky Sergio Borja Isma Y Adrián Chino El sábado Tienen un partido Difícil Con el Olarizuá Aquí en el campo De comunión En el municipal de comunión Que se jugará a las 12 Esperemos que tengan La misma suerte Y si no ganan Por tanta diferencia Pues que la victoria final Se quede en casa Vamos con el infantil El infantil venía De una derrota Bastante severa Con el Olarizu De la semana anterior Nos escoció mucho Por cierto Por 5-1 Y este fin de semana Parece que han mejorado Las cosas El viernes se trabajó Muy bien Y el partido Luego acabó Con un contundente 10-3 Para el equipo nuestro Los goles Fueron marcados Por Hugo 3 Giralda 2 Rodrigo 2 Asier Alvarito y Juan Vamos con el Aleviná Que empezaba la competición Contra un equipo De un colegio de victoria Que se llama Humandi y Castola Muy verde Por cierto Yo por lo que vi Me dio la impresión De que era la primera Que jugaban Al fútbol Disciplinadamente Con unas reglas Y tal Y los pobres Estaban bastante perdiditos Solo una anécdota Cuando se cambió Al portero De este equipo En vez de ir a su portería Iba al adelantarón O sea que Fíjense como estaban Los pobres chavales El resultado Fue de 12-1 Como vemos La diferencia Es abismal Y tal Y los goles Los marcaron Raúl Ladrero 3 Miquel Barahona 2 Miquel Díaz de Lezana 1 Adrián Gavarri otro Álvaro Jiménez Sillo Y 3 en propia puerta Encima los pobres Pues mira Como no podían En la nuestra Se las metieron En la suya Y en la Levinbe Se desplazaba A Vitoria También empezaba La competición Y se enfrentaba Al Lacuade Y aquí nos metieron Una Vamos que Nos dejaron temblando Perdimos por 9-1 El gol Lo hizo Gustavo El gol Del honor Del Lantarón Y nos ha pasado Y nos ha pasado Lo mismo a nosotros Que al Mandy Castola Pues en un equipo Que era el primer partido Que hacía Venía de un colegio Era el primer partido De competición Y no sabían Donde estaban muy bien Los chavales Y lo único que hacían Es no más que venía En el balón Pues echarlo arriba Y claro Y eso le caía Siempre a los otros chavales A los del Lacua Y era muy fácil Y la portería De meter Bueno Y dicho esto Voy a dar paso A Miguel Que está aquí conmigo Para que hable un poco Del infantil Del Lantarón Que es el primer entrenador Y el que va a hablar Un poco sobre este equipo Sobre la marcha De este equipo Adelante Miguel Vale Muchas gracias Jesús La verdad que Esta semana Después de quitarnos Un poco Los nervios Del debut De la semana pasada Y de haber perdido 5-1 Habiendo Habiendo ganas Esta semana 10-3 La verdad que Se ha entrenado Más a gusto Los chavales La verdad que Es un privilegio Poder entrenar con ellos Porque Aunque sean niños Pequeños todavía La verdad que Van a entrenar Con muchas ganas Y lo dan todo Y cuando Cuando eres entrenador Y tienes unos chavales Así Pues La verdad que Da mucho gusto En entrenarles El partido que tuvimos Pues fue un partido No fue demasiado complicado Quizás en la primera parte Si que nos pusieron Las cosas Un poco Más difíciles Llegaron a empatarnos A uno Luego nos pusimos Por delante Y al descanso Ganábamos 4-2 Y la segunda parte La verdad que Salimos un poco Más centrado Tuvimos algún fallito En la primera parte Que corregimos en la segunda Y luego pues al final El resultado fue De 10-3 La verdad que Hubo Hubo bastante Buen juego Y nada que reprocharles A todos los chavales Tanto los que salieron Del principio Como Como los cambios La verdad que No se notó En ningún momento Que hubiera Algún tipo De bajón Pues bueno Ya que habéis oído a Miguel Yo puntualizar Una cosa que se me ha olvidado Antes Y me parece Que es un poco injusto En el partido De Del Lantarón De las chicas Del femenio regional Contra la hurrera de Vitoria Me he dejado el gol Que metieron las chicas Por lo tanto Lo voy a decir ahora Porque me parece de justicia Lo hizo de Rebeca De un penalti cometido Sobre ella misma Y dicho esto Doy paso a A Rafa Bueno Miguel Que tal los chavales Entonces Estaban contentos Después de esta goleada ¿No? Pues si Como ya te he dicho antes Es un poco complicado Empezar La temporada perdiendo Y sobre todo 5-1 Ellos se fueron Pues con la sensación Mala ¿No? El mal sabor de boca Que te deja Pues una derrota tan abultada Y Una vez que Ya nos hemos quitado Esa presión Del principio Sacando los 3 primeros puntos Pues Mucho más contentos Y a la hora de entrenar Pues eso Se nota No es lo mismo Partir De haber venido De perder el fin de semana El partido Que venir con Una victoria 10-3 Si Desde luego Hablan cogido buena moral Para el próximo partido Y esperemos El problema que tenemos Es que ahora que hemos cogido Un poco el hilo A la competición Nos toca El parón de dos semanas Porque Al ser escolares Este fin de semana Hay puente y se para Y hemos tenido la mala suerte De que En el grupo nuestro Nos toca descansar Somos impares Y la semana que viene Nos toca Nos toca descansar Bueno pues así Descansan un poco Recuperan fuerzas Siguen con los ánimos Y A por el siguiente partido Si Pero ahí Quiero hacer ya Una puntualización Vamos a intentar Que este fin de semana Se haga un partido amistoso Con un equipo de los nuestros Que Miguel sabe algo de eso Y ahora os lo va a decir Si Para no parar Intentaremos jugar Con el equipo senior De las chicas Que Nos viene bien Es un equipo que juega bien Al fútbol Son fuertes Y Nos viene bien Para seguir En la dinámica De De no perder un poco El ritmo de De competición Es evitar el parón De 15 días seguidos Por lo menos Tener un partido Un poco Un poco serio Si Así por lo menos Están un poco Activos Y activas Y no pierden ya Un poco La condición Física Y Entonces Para jugar Mucho mejor Estar preparadas Y preparados Los equipos Ojo Rafa Ellos son buenas Pero que no Que no vayan allí Como que nos van a ganar fácil Que se lo vamos a poner Muy muy difícil Y vamos a intentar ganarla Así que hay que prepararse Para ir avanzando Y por supuesto A ganar Hay que ir a por el Si El no le tienes Tienes que ir Sumas tres puntos Ganas Sumas tres puntos Pues eso que te has llevado Para adelante Y a seguir avanzando Y tanto el infantil Pues lo mismo Hay que animarles Hay que apoyarles Para que tienen para adelante Y ya con eso De los 10-3 Que ganaron Pues oye Tienen que tener una moral Muy alta Y deben estar Muy satisfechos La tenemos alta Lo que pasa es que ellos dicen Que las chicas Que son muy grandes Y que son muy altas Y claro Pero bueno Nosotros somos pequeños Pero somos muy rápidos O sea que hay no al loro Que tenemos un chiquitín Pero que se mete por todos los sitios Cuidado con él Bueno Eso es de Además es para Digamos Para estar De mantenimiento Y luego da igual Que juegues contra uno Contra ellas Las chicas Por muy grandes que sean Más fuertes que ellos Es normal Ellos no pueden Casi con el balón Ellas les sobra fuerza Pero lo que hacen El trabajo Los infantiles Corren más que ellas Y estos no paran Estos se suben al carro Y pum A correr Por el balón Sin parar Y por lo menos Se divierten Los dos equipos Ellas Ellas tienen más Más fútbol De tocar el balón De tener el balón Posesiones largas Pero nosotros Lo que acabas de decir Tienes mucha razón Somos más rápidos Creo Y tenemos un poco más De fondo físico Que ellas Porque yo Lo que las estoy viendo Estos días Los partidos Que las estoy siguiendo Hacen muy bien Todo Pero los últimos 20, 15, 20 minutos Soplan demasiado Tenemos que corregir Eso de alguna manera Tendré que hablar Con Sergio Para que las lleve Al monte Pero más dentro De lo que va Voy a salir a correr Al monte de al lado Pero igual El folle Mejor Jesús Que se vayan con Graciela A hacerse 10 kilómetros Como aquel partido De pretemporada No estaría mal Pero yo no las quiero Tampoco tan mal David Hombre Ya que tienen descanso Que cojan un poco de fondo Sí, sí Con un par de kilómetros Y un poco de gimnasia Se puede mantener uno perfectamente Y cogiendo más Más fuerza física Miguel me mira y se ríe Y dice que no será para tanto Pero bueno Yo creo Yo creo que va a ser un partido peleado Pero os vamos a ganar chica Ya lo siento Espero que sirva también el partido Para Para entrelazar más Más la amistad Que creo que estamos Cogiendo en el club Que tengamos más confianza Y Y en fin Que sea un partido Más bien fraternal Que casi de De disputa Vamos Yo creo que en el fondo Nos va a venir bien a los dos Y así pues Para ir cogiendo confianza Con todo el mundo Ahí Yo a estos partidos Les llamo sinceramente De convivencia Para divertirse Total Y da igual Que gane uno Que gane en ellas Es divertirse Es divertirse Correr Mantenerse en forma Y no perder La fuerza física En este pequeño balón El cafecillo ya lo pagamos luego nosotros O sea que no os preocupéis chicas Al final Al final siempre te gusta ganar Aunque dices Comentas que es un partido amistoso Pero Una vez que te ves dentro Ya metido En lo que es en sí El juego Siempre quieres Pues eso Que tu equipo Haga las cosas bien Y Y consigas la victoria No Es que eso es una preparación Tanto para los entrenadores Como para las chicas Y los chavales De la infantil Ellos Los infantiles Se lo van a tomar Muy en serio Las chicas Hasta cierto punto Se hacen como diversión Y en serio también Porque tienen que Ir aprendiendo Y manejando El balón Y Que no se lo intenten Quitar Porque Ya te digo La infantil Los chavales pequeños Es que Joden por todos los lados Y no sabes por donde andan Tienen Tienen muchísimo nervio Si Hay que tener cuidado con ellos Porque tienen mucho nervio Si Y además Es que No hay uno por el balón Bueno Hay unos cuantos A por el jugador Que tenga el balón Si Porque ellos saben Que son más chicos Y Pues Querrán Querrán hacerse notar Digo yo Entonces Pues echarán Echarán más ganas Seguramente Que igual en un partido De competición Casi seguro Y figuraste Si ganan Si las ganan Por casualidad Eh O sea que Es dodoso ¿No? Pero no lo diremos No os preocupéis Bueno Miguel ¿Qué? ¿Alguna cosa más? No La verdad Pues eso Jesús y yo Solemos decir Que Como se entrena Se juega Entonces Aunque sea un entrenamiento Siempre insistimos mucho Mucho en eso Y entonces Estamos seguros De que Nuestros chavales No Se lo tomarán Como hay Como hay que tomárselo Un partido Como un entrenamiento De preparación Para partidos De competición Y esto Y esto al final Es una Una disputa Todos los días ¿No? Cada uno Va entrenando Y se va ganando El puesto Día a día Entonces no te puedes Nunca dormir En los laureles Porque ya les decimos Que nosotros no tenemos Ni titulares Ni suplentes Al final Cuando llega el fin de semana El que ha trabajado bien Durante la semana Es el que salta al campo Titular Además ese partido Es que es para no dudar Porque las chicas Es que Yo las Las veo Y los entrenamientos Los partidos Los amistosos Todos tienen la misma intensidad O sea que estas chavalas Es que no No saben lo que es un partido amistoso Siempre juegan todo igual O sea que Sí Va a haber que poner Toda la carne en el asador Como se dice vulgarmente Además será un partido De motivación Para las dos Porque como has comentado Jesús En las chicas Cualquier partido Es como un partido Serio De competición Sí, sí, sí Y el infantil hará lo mismo Aunque Entre ellas a veces Ja, ja O alguna sonrisa Alguna calcajada Tanto los chavales Como ellas ¿No? Pero será una motivación Para ambos No, las chavalas De verdad que sí Es que las ves Y joder Te dan envidia Como entrenan Las chicas estas Como juegan Como se entregan Todos los partidos Otra cosa ya Es si les sale buen fútbol O mal fútbol Ahí no lo vamos a discutir Porque eso Nadie está exento De que pase esas cosas Pero la forma de entregarse En el campo Es que es Como me gusta Me gustaría a mí Que los chicos Todos los chicos Que tenemos Harían eso Todos los partidos En todos Pues oye Habrá Tendrán que aprender Un poquito más Son muy sacrificadas No sé Yo sabía que la mujer Era más Más en todo Pero es que Viendo la jugada Al fútbol También son sacrificadas En exceso Vamos Yo creo que muchas veces Si para que luego Digan por ahí Que las mujeres Bueno Tienen que estar En su casa Haciendo tal 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 Tienen que estar Y las chicas Y las chicas Tienen que estar Como tú dices Bien Jesús Donde deben estar Pueden hacer el deporte Exactamente Y si les gusta Jugar al fútbol Que jueguen al fútbol Que les gusten A estas chavras Les encanta Que tiempo tienen De hacer lo que tienen que hacer Y seguro Que lo harán Ayudar a sus padres A su madre A su padre Si tiene hermanos También nos ayudarán Cosa que muchas personas Mayores No lo hacen El ser buena persona No tiene Hay que ser siempre buena persona Estemos donde estemos Yo creo que es una cosa En la que debemos pelear todos Y el fútbol Nos da Nos da estas facilidades Y estas opciones De Aparte de poder enseñar fútbol Enseñar también valores Y que la gente sepa querer Y sepa dejarse querer Que también es importante Si, si En eso consiste todo Esto te he comentado Porque muchas veces En los campos Suele haber algunas personas Como te he comentado Que dicen Las mujeres No valen por favor Tienen que estar en su casa En la cocina Y no Ellos son los que tienen que aprender Hoy en día De ellas Ese tipo de gente Gracias a Dios Cada vez parece que hay menos Y ojalá que llegue un día Que no haya ninguno Que piense así Ojalá, ojalá De verdad Que ojalá Que esto desaparezca Somos todos iguales Hay mujeres O chavalas Como quedáis en el petálogo ¿No? Que tienen más picaresca Que nosotros O son más listos Que nosotros Y la gente Solante por ser Hombre Y ya se creen Que Que son El ombligo del mundo Hombre No vamos a obviar la realidad Porque Al fútbol Generalmente Priba la fuerza física Habilidad Igual puede ser una mujer más hábil Pero bueno Yo siempre Hay que ser realistas Y siempre el varón Pues jugará mejor al fútbol ¿No? Porque parece que el cuerpo Está hecho para jugar al fútbol Como Mismamente Si pones a un hombre Hacer valer Pues creo que no lo hace igual Que una mujer Porque el cuerpo Es un buen ejemplo O sea Pero en fin Que todos tenemos que tener oportunidades Y cuando se nos dan Aprovecharlas Y sin más Bueno pues Miguel ¿Quieres decir algo más? No Yo es que Os habéis metido en un terreno Un poco pantanoso Con el tema de la mujer Y eso Eso os lo dejo para vosotros Salimos de él Si quieres hablar algo más Pues hablamos Miguel no sé qué Mojar ya habéis visto ¿No? Que La leche Le cuesta eh Yo lo único Pues eso Agradecer Sobre todo también Que se habla muy poco Cuando se habla de un equipo Solo se habla Pues igual de los entrenadores Y jugadores Y no se tiene igual Tanto en cuenta El entorno que rodea el equipo Yo desde aquí Me gustaría agradecer A los padres De todos los chavales Que llevamos Pues La confianza que depositan En nosotros Al dejarnos Que entrenemos A sus chavales Porque Jesús insiste mucho en eso En que Además de entrenadores Y enseñar fútbol También Enseñamos un poquito A ser personas A los chicos Y también es una labor Que nos la tomamos Bastante en serio Y Desde aquí agradecer A los padres Esa piña Que hacen también ellos Acompañándonos A los desplazamientos Y animando siempre En los partidos De casa Si eso es Desde luego Porque es Es como si estuvieras Educando también En cierto aspecto Si es que si Es que tiene que haber Educación Dentro de la disciplina Y del juego Del fútbol Tiene que haber también Educación Si si Y claro que vamos a Que vamos a Impartir educación Y seguiremos haciéndolo Ah pues me parece fenomenal Que sigan así Avanzando todos Y que estén Sobre todo contentos De que se diviertan Lo más Lo más importante Eso Pero todos Tantos jugadores Jugadoras Entrenadores Padres Como muy bien ha dicho Todo el entorno Todo el entorno Claro Lo que no lo va todo Si todo el entorno Funciona bien Lo demás va a funcionar Muy bien también Bien pues Ya para finalizar Vuestra parte Vamos a ir A la porra A la porra A ver Mirandés Salamanca Que se juega este domingo A las 5 Si 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 Pues a mi alguno Me va a pegar Pero yo creo que Que este domingo No va a ganar Mirandés Que no va a ganar No Venga pues Y canta a la porra Yo voy a decir Un empate a uno Pero además Casi seguro La otra vez La acerté de churro La de la semana pasada Pero yo creo que va a haber Un empate a uno Bueno pues ya veremos A ver lo que sucede En realidad Me ha dicho antes Rafa Algo del jamón de guijuelo No sé que me ha dicho Y no sé Salamanca Digo por los de guijuelo Que igual le dan algún jamón A los de Salamanca Por empatarnos O ganarnos Pero si han comido Si han comido ellos Un buen jamón Igual Igual no podemos con ellos Que esto es roba Pero bueno Hay que darle un poco Cachandero también a esto Venga Miguel Mójate ¿no? Bueno Yo no voy a ser tan precipista Yo voy a decir un 2-0 A favor del Mirandés ¿Cuánto has dicho? 2-0 2-0 Resulta repetido ya Resulta repetido ya Sí, sí Está lo más repetido Sí Bueno Como tira para casa Ahora no está hablando el entrenador Está hablando el corazón de Miguel Hombre pues Pero es que a veces Hay que hacer más caso al corazón Que a la realidad Sí Algunas veces sí Tienes razón Bueno pues nada Os agradecemos que hayáis venido otra vez Este viaje con un acompañante Con Miguel Que es el primer entrenador de infantil La idea nuestra es pues Cada vez que vengamos Pues traer un entrenador de cada equipo Para que vaya informando un poco De cómo es el entorno de ese equipo Y el interior de ese equipo Hoy nos ha preguntado a Miguel Pero bueno Otro día traeremos a otro de otro equipo O a otro entrenador A otro equipo Tenemos entrenadoras también Oye no pasa nada Aquí ya sabes Vienes acompañado uno a otro Con los que nos parezca Y ya está Aquí se vienen recibidos Por el programa No lo dudo Rafa Bueno pues nada Ya después de esto Pasaremos ya Al siguiente invitado Bueno Los siguientes Bueno Los siguientes Bueno Sí Los siguientes Es cierto Es cierto Con los tres jugadores Que trae Kike Sí Sí Así que Ya acabamos Con ellos Y les damos las gracias Por estar aquí con nosotros En el programa Como he comentado Y nada Hasta el próximo viernes Pues vale Muchas gracias Y buenas tardes A todos Gracias Bueno y a ver si acertáis En la porra Vamos allá Yo ya sabes Que llevo una acertada Venga Bueno pues en estos momentos Vamos a dar paso a David Antes de Entrevistar A los chavales Del casco viejo infantil B A Tamayo A Marcos Y a Jota Bueno David ¿Qué es lo que...? Bueno pues antes de finalizar Con la parte del lantarón Me gustaría comentar Me gustaría comentar Un pequeño correo Que nos mandó ayer El entrenador Del femenino Donde nos dice De que El seleccionador De Euskadi Ha pedido informes Sobre las jugadoras Andrea Bedoya Irati Ana Y Sara Para ir convocados Con la selección Si eso es una buena noticia También Y Antes de llegar a Como he comentado La entrevista De estos tres chicos Del casco viejo Del equipo infantil B Os pongo otra vez Unas cuñitas Dos cuñitas Que son nada Y Seguimos con Las entrevistas Este sábado Acude a apoyar Al Mirandés B En su partido Contra San José Recuerda Este sábado A las 5 En el José García Y además Desde las 4 No te pierdes La retransmisión En nuestra radio Del partido Seminario Club Deportivo La Charca Con la colaboración De Javera Raed Te esperamos Este domingo A las 5 de la tarde No te pierdes La retransmisión Del partido Club Deportivo Mirandés Unión Deportiva Salamanca En tres subes dobles Siempre con vosotros Puntoya.st La web del fútbol mirandés En esta ocasión Vamos a Tenemos a Tres jugadores Del casco viejo Del equipo infantil B Y vamos a pasar A decir sus nombres Quienes son Le damos la palabra A Quique Hola, buenas tardes Bueno, pues han venido Marcos Hola, buenas tardes Tamayo Buenas tardes Y al portero Jota Hola, buenas tardes Bueno, pues ahora Vamos a empezar Ya con Que os habéis presentado Y os ha presentado Vuestro propio entrenador Os vamos a hacer Unas preguntas De cosillas Que podéis contestar Perfectamente y fácil Bueno, la primera pregunta es Vuestro entrenador Escúchame bien, eh Vuestro entrenador Os ha elegido Entre todos Vuestros compañeros En representación De todos los jugadores Del equipo infantil B Eh, ¿cómo os habéis sentido Cuando os han dicho Que erais vosotros elegidos? Eh, pues Pues contentos De formar parte De este equipo ¿Y tú? Eh, Tamayo Lo mismo que yo Básicamente ¿Y Jota? Pues Me ha gustado mucho Que sea elegido En este equipo Y eso ¿Os ha pedido de sorpresa? Sí, bueno ¿O es que tenéis ganas De venir? Eh, pues Sí, un poco de ganas Sí que teníamos Un poco de todo Sí Bien, pues No pasa nada Eh David Pasa a la siguiente pregunta Bueno, pues Yo voy con la siguiente pregunta Que es ¿Cuánto tiempo lleváis jugando Al fútbol en el casco viejo? Eh, con este Tres años Pues yo con este Seis años Como Jota Yo llevo desde la escuela Con Luis Con Tamayo Llevo en la escuela Seis años Con Tamayo Y siempre hemos jugado En el mismo equipo Bien Pues me pasa muy bien Entonces estaréis bien Con penetrados, ¿no? Sí ¿Los tres? Sí Bueno, yo en Alemines Eh, jugué en el B Pero no jugué con ellos Bien, pero ya te estás acostumbrado Sí Adaptando a ellos también Y ahí eso es importante Que os compenetréis bien Bueno, ahora vamos a otra preguntita Ya veis que son cosas fáciles Para que os compliquéis mucho Los hemos hecho, ¿no? Y podéis contestaros perfectamente ¿En qué puesto jugáis vosotros? Por ejemplo, Marcos Pues yo este año de medio centro Yo también ¿Y Tamayo? También de medio centro ¿Y Jota? Yo de portero Bien Está mal Vamos con la siguiente La preparación física Los entrenamientos ¿Qué tal va hasta el momento? Eh, pues hay días Que nos hace mucho físico Y otros más toque de balón Para mí Los miércoles Que son cuando hacemos físico Están muy bien Porque Nos cansamos bastante Y eso es bueno Y ya los viernes Nos hacemos más relajados Porque al día siguiente Temos partido Yo no entreno con ellos Yo entreno con los porteros Y Hago los miércoles físico Y los Y los viernes Como un balón Bien Son cosas Como he comentado Fáciles de contestar Eh, para que no Os vayáis acostumbrando Y la siguiente pregunta es ¿Son duros los ejercicios Que os ponen Vuestros preparadores? Pues depende de cuáles Algunos sí Y otros no Hay de todo No O sea que para ti Jota No son duros No, no Así vale No los quiero más ¿Nos manda algún viaje Correr al campo Un par de vueltas? Hombre Si lo hacemos mal O si lo hacemos así Y por hacer Sin ganas Si Pues eso ya Os prepara mucho mejor La resistencia de todo ¿No? Si Bien Pues mira David ¿Cuál de todos los ejercicios De entrenamiento Os gusta más Y el que menos? Pues el que menos Correr Y el que más Partidos Y tirar tiros a puerta Pues para mí Ejercicios de jugadas Tiros Y los que menos Cuando Hacemos carrera continua Yo lo que menos me gusta Es correr Y lo que más Que me tiren Tiros a puerta Bueno Pero es que Esos sacrificios Tienen que ser Tenéis que correr Para prepararos físicamente Hay que practicar Los tiros a puerta ¿Eh? Y Hay que estar preparado Para todo Que pueda venir Sí, sí Tú pones a Ana Simón Delante Y verás como corren Verás como no se corren Hay mucho Eso no lo sabía yo ¿Eh? ¿Qué poco le sigues En Twenty? Es que yo A todo no puedo estar Bueno Ahora me toca a mí La pregunta Ay, ay, ay ¿Cómo han transcurrido Resultados? Sí Pues eso Entonces ha merecido la pena ¿Tamayo? Pues lo mismo que él Porque Solo hemos ido a Villarcayo A Burgos Y los demás Hemos jugado Aquí en Mirando Anteangular Pues a Villarcayo Bueno No pasa nada Así Eso Agaro y a Villarcayo 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 Eso Eso Agaro y a Villarcayo Joder Bueno Que no Que no pasa nada Que me lían estos Que son muy Si es que Cualquiera se puede equivocar No te preocupes Claro En esto consiste esto Bueno Jota Pues A mí no me han parecido Han sido un poco Los desplazamientos De De media hora o así Y También hemos sostenido Buenos resultados Excepto contra el Aro Que Perdimos Pero No No lo tenemos en cuenta Seguimos Son partidos de preparación Por lo tanto Es Lo que se saque Es para que os motivéis Y estéis Luchando Para cuando llegue En la liga Si Te falta una pregunta más Que son dos En una misma Si, si Ya me he dado cuenta Bueno Prácticamente Digamos que me habéis contestado Una Y la siguiente Era Pues eso De que si os había hecho largo Los entrenamientos Pues eso Es lo que me habéis contestado Que si os ha hecho largo Los desplazamientos de inicio Que es lo que me habéis contestado Y la segunda pregunta Es como han transcurrido Los entrenamientos En dichos partidos O sea Para prepararse Para dichos partidos Pues yo creo Que nos ha preparado bien Porque hemos tenido La mayoría Buenos resultados Yo pienso lo mismo que él Porque hemos venido O sea Hemos tenido bastantes Partidos ganados Y uno o dos perdidos Yo opino lo mismo Que los dos La pregunta Era prácticamente Muy parecida Bueno Ahora vamos a hablar Un poquito De vuestro entrenador ¿Qué os parece el trato Que os da El señor Enrique Picón? Pues a mí me parece Que es muy majo Y que nos trata bien Pero a la hora de entrenar Es un poco Serio Está bien Nada más No se le puede decir Mejor O sea Es majo Entrena bien Nos prepara bien Físicamente ¿Quién pelota es? Y le estoy haciendo la pelota Pero da igual Pues es muy majo Pero lo que dice Luis Que es muy serio Cuando entrenamos Bueno pero A tener en cuenta Que él se lo toma Muy en serio Eso es bueno Es importante Y vosotros tenéis que hacer Otro tanto Tomarlo en serio Aunque es un juego Pero tenéis que ir evolucionando Por eso hay que comportar De esa forma ¿Eh? Bueno pues vamos a pasar La siguiente pregunta Como veis Es una entrevista Para los tres Si Bueno La siguiente pregunta es En este momento Estés jugando En el equipo infantil B Y esta semana Comienza la liga ¿Cómo sentís de ánimo? Después de la pretemporada Y a vísperas De comenzar la liga Pues con muchas ganas De empezar ya Y ganar el primer partido Yo con muchas ganas De empezar Y de ganar el primer partido Porque creo que se puede ganar Yo sé que lo vamos a ganar Así me gusta Que seáis positivos Y sobre todo Que no encaje ningún gol Eso Que es lo más importante De un primer partido Para eso estoy aquí Ay, ay Bueno ¿Alguna vez Hemos visto a algunos En el mirandés? ¿Cómo lo veis este año? Pues yo le veo Demasiado bien Y creo que este año Va a subir a segunda De maravilla Nada más Que juegan perfectamente Meten goles Aunque el otro día En Burgos Ya les quitaron La racha De ningún gol Y bueno Ahí hubo también Dos penaltis Que no pitaron Que eran claros Pues a mí me parece muy bien Porque ha ganado Todos los partidos ¿Y eso de que no se haya Encajado el Burgos Un gol? Mucha rabia Mucha Que sean ellos Mucha rabia ¿Tú más gol? Porque encima Son los últimos Y han Pues que no Y es el Burgos Que no nos haya marcado Otro equipo Y nos Ahora venga Y nos marque el Burgos Pues Mucha rabia Pues Es lo mismo Que Marcos O sea que Nos ha fastidiado Sí Que han sido ellos ¿No? ¿Verdad? Ya podría haber sido Otro equipo Sí Pero bueno Y demos la duda De que Aunque nos hayan marcado Ese primer gol Si a partir de ahí Empiezan ellos A subir para arriba Pues tienen Tres puntos Nada más En diez partidos Tres puntos Los tienen Muy fastidiados Muy mal Muy mal Para empezar a levantar Cuanto antes empiecen Porque Pronto estamos En el mes de octubre Luego empiezan Las navidades El parón Y como no se han puesto Las pilas Chispún Sí Bueno Ahora me toca A mí la pregunta ¿Qué jugadores es el que más Gusta del mirandés? Pues a mí Ancho Un muneta ¿Sabes que le llamamos Muniesta? Sí Eso se lo pusimos nosotros Mejor dicho Se lo puso David Por cierto Si nos está escuchando Un saludo A Ancho Nes muniesta Sí Es que es muy bueno Es muy bueno Además podéis aprender Vosotros que jugáis En el centro Y podéis aprender De buscar el valor Que lo busquen los demás Vosotros protegerlo Bien Y a veces no sabe uno Y de dónde está el valor ¿Y tal ahí va? Para mí Iván Agustín Porque Es muy bueno Corta balones atrás Lo seca jugados Tiene tiros Hace unos pedazos de pases Y Que es muy bueno Sí, sí Iván es muy bueno Todavía Para la edad que tiene Sí Para la edad que tiene Está muy bien físicamente Y además Parece ser que Está todavía la duda Parece que se ha recuperado De la lesión que tenía De la sobrecarga Pero bueno De momento Está entrenando Con los demás Y a ver si Para este fin de semana Puede estar convocado O no Ojalá Ya, pero hay que darle Descanso Porque en la sobrecarga Es porque Hay muchos partidos Y hago mucho esfuerzo Bueno Por lo menos Que juegue En los últimos minutos Aunque sea Para que ya Sí Para que vaya cogiendo Tal vez Para que vaya cogiendo Otras el ritmo A mí me gusta El portero El miandés Adrián Bien Bien, bien Es bueno Este año tenemos Los dos Que de verdad Tan pronto juega uno Una semana Como juega otra Otra Y entre los dos Están dando la talla Son muy buenos Como yo de mayor Este ya se está preparando El terreno Para pisar a Anduba Bien, bien Pues habrá que Quedarles un total A la directiva Oye Fijaros en mí Que quiero estar Deportes ¿Hay alguno ¿Hay alguno de armadiz Aquí? No 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 Esto sí que saben De fútbol Madre Pues yo soy del Valencia Pero es que Ahora mismo Está muy mal Viendo ayer el partido Que hizo contra el Zaragoza Ya perdiendo contra el Iberkusen Y ayer ganó Y yo creo que por suerte Porque el Zaragoza También tuvo ocasiones Llegando Que se han perdido Muchos balones Pero el Valencia Jugó muy mal Bueno, esos son días Que tienen Bueno, por lo menos Se llevaron los tres puntos Como el Barça Que es lo importante Jota Sí A mí también me gusta el Valencia ¿El Valencia? Sí Me gusta Guaita Bien, bien ¿Y Soldado? También, también Oye, Soldado Lleva buena racha, ¿eh? Soldado de selección Oye, no estaría mal, ¿eh? Además Ahora hay más jugadores Y más ahora que tenemos a Torres Que la pólvora Creo que mojada Es poco La tiene mojada Y la pólvora La tiene desgastada Diría yo Bueno, ¿y vuestro ídolo futbolístico? Para mí Messi Porque es un dios Xavi Para mí Xavi Que es Buenísimo Buenos pases La controla La retiene Que es buenísimo, vamos Me suele que ver El golazo Que metió otro día De falta Contra la Granada Espectacular Fue el chavo El que le metió, ¿no? Sí Es que yo no lo vi Te pregunto por eso A mí me gusta Guaita ¿Y tú más gozo? Ya lo he dicho, Messi Messi Bueno A la papacita, Mayo Estamos ya en la recta final De la entrevista Vale A ver Eres uno de los capitanes Del equipo Infantil Verde al casco viejo ¿Qué le pides a tus compañeros De cara al primer partido de liga? Y de cara al campeonato de liga? Pues que se esfuercen mucho Son dos preguntas Pero prácticamente son las mismas Sí Pues que se esfuercen mucho Que intenten jugar lo mejor que puedan Y darlo todo en el campo Y sudar Ganar los partidos sudando Haciéndolo bien Y los que perdamos Que por lo menos Se hayan dejado los huevos en el campo Tamayo, te iba a hacer otra pregunta A esta parte Aparte de ser tú el capitán Como representante Y ser capitán del equipo ¿Tú pones orden Y mandas a los jugadores Y exiges que den más caña Que aguanten Y etcétera? Sí, yo creo que sí Les digo cuando fallan algo Les digo como lo tenían que haber hecho Y les animo Y eso Para que la próxima vez lo hagan mejor Que se esfuercen mucho Una buena respuesta Tan pequeño Que ya tengas tu responsabilidad Y sepas mandar Bueno, la mía va para Jota A ver, eres uno de los tres porteros del equipo ¿Qué tal ves la portería de la infantil Este año cubierta? Yo la veo muy bien Y hay que confiar también en Adrián y en Dani Sí, son muy buenos Casi son más buenos que yo Pero no La primera pregunta que nos ha hecho Flores La primera Pero este año Crees que vas a jugar bastantes partidos, ¿no? Sí, sí Bueno Vamos a la siguiente pregunta Que esta es para Marcos Tú sueles tirar las faltas A balón parado Sueles meter goles Sí Parecido a A Xavi Como la que me dió el otro día Y tú tienes alguna estrategia El equipo para tirar las faltas que las sueles tirar tú Y las jugadas a balón parado, ¿no? Que las tiras tú ¿Cómo ves en ese aspecto del juego? Pues el equipo O sea, que tengas tú la responsabilidad de tirar esas faltas Pues de remate De cabeza estamos muy bien Y pues para tirar la portería yo creo que lo hago bien Bien, y luego la otra pregunta que es muy parecida, ¿no? Pero más interesante ¿Veremos goles a balón parado A estrategia? Se intentará, se intentará Se trabajará en los entrenamientos Y luego en los partidos ya se verá Si salen o no Bien, y eso es buena, ¿no? Buena intención y eso Hace falta que salga Si metes un gol de estos Estos goles como que he dicho antes El de Xavi Incluso el ministro que también ha metido Y Messi también mete goles de falta Sí Ah, pero no es lo mismo ¿Qué harías? ¿Se lo dedicarías a alguien? ¿Irías corriendo donde alguien? A festejar el gol De este tipo Pues depende De la ocasión que sea Pero me sentiría muy feliz Por marcar de falta Porque Un gol de falta no los marcas todos los días Es muy difícil Ya, pues por eso te pregunto Que cuando se marca Hay que festejarlo con toda la ley de tonalismo Sí Y sobre todo si es un partido importante Y festejarlo con todos los compañeros Sí Y los que estén allá Porque eso es una labor de equipo Sí ¿David? Bueno y ahora pasamos a la porra del partido Que juegues este fin de semana Tú también, míster Te puedes apuntar, ¿eh? Pues Yo creo que quedaremos Uno a tres Porque El Antonio José Por lo que yo sé No es un buen equipo Y nosotros sí que tenemos un buen equipo Y se intentará ganar Bien Eso es bueno Y a ver Ahora tú Marcos Digo Marcos Marcos Que Marcos ya me ha contestado Pues yo creo que 0-2 Pero que el otro equipo también tendrá ocasiones Porque el Antonio José El Antonio José O sea Yo creo que tampoco tiene tan buen equipo Pero se esfuerzan mucho Y eso Y que yo creo que algunas ocasiones van a tener Sí Ocasiones tendréis todos Ahora hay que meterlas Para que sean positivas Sí ¿Jota? Pues Yo Yo creo que vamos a quedar 0-3 Porque Con los porteros que tenemos este año No nos van a meter ninguno Te veo muy Animado, ¿eh? Muy seguro de ti Sí Oye Me alegro Y que todos Hagáis lo mismo Sí Que os sentáis seguros Y positivos Ya que si vienen para mirando Esos tres puntos Que para empezar están muy bien, ¿eh? Sí Bueno, y el míster ¿Qué opina? Bueno, pues yo creo que sí Que vamos a intentar ir a ganar el partido Y que lo podemos ganar Estoy convencido Con los chicos Como han entrenado Estas últimas semanas Pues seguro que sacamos el partido adelante Y yo voy a apostar por un... 0-2 0-2 ¿Lo apuntamos? Sí, sí, apuntalo Y mientras que lo voy apuntando Me gustaría la portería a cero Es algo que siempre me gusta Que la portería esté a cero No solo por el portero Sino porque Se ha trabajado bien en defensa Tanto los delanteros Haciendo defensa Los medios Y la propia defensa Así que yo Un 0-2 Un 0-2 Me conformaría, ¿eh? Aunque vamos a tener que trabajar Lo nuestro para ganar el partido, ¿eh? Visto los resultados que hay En esta liga Vamos a tener que sudar un montón Bueno, y antes de despedir de esta entrevista ¿Cómo ves a estos tres campeones? Pues igual que a todo el equipo Muy bien Con muchas ganas de empezar la liga Con ganas de... De empezar a ganar partidos Sobre todo eso Más que a competir A ganar partidos Que también es importante Coger moral los primeros partidos Y nada Pues a ver si Si comienza todo esto muy bien Bien Ya solamente falta para acabar Es que ya está finalizado prácticamente Es que, Quique Nos recuerdes A qué hora es el partido Dónde se juega Y contarían Bueno, pues jugamos el sábado A las 12 de la mañana En los campos de hierba artificial De Paya Fría Y lo dicho Que ahí vamos a ganar Contra Antonio José Bueno, pues Entonces os despedimos ya Gracias por venir Al programa Y cuando queráis Pues oye Vale, gracias a vosotros también Bueno, pues ya hemos llegado A la recta final del programa Y no nos queda Nada más que despedirnos Y hasta el próximo lunes Con el programa Esto es Andúas Que será en directo A las 6 y media Hasta cuando acabe Porque es que como nunca sabemos Cuando va a acabar De momento Depende como esté el tema Y el ambiente De lo que se trate El lunes Y nada Yo por mi parte Ya me despido Sí, que como siempre Rafa Se te olvida Recordar cosas La primera Como bien has dicho El lunes A pesar de ser puente Nosotros no descansamos Ya habrá programa De momento Tendremos de invitados Que están ya confirmados A nuestro compañero Marcos Y luego vienen Ángel Fernández Y Gabriel Fernández Otros dos colaboradores Nuestros A ver si La gente se anima A dejarnos más mensajes Que últimamente Y a ver que tal sale la cosa Os recordamos también De que nos podéis dejar Desde ahora mismo Ya Vuestros mensajes Para el próximo programa En radio Siempreconvosotros Arroba Ono Punto com Entrando en nuestra página web Tres uves dobles Siempreconvosotros Punto ya Punto st En nuestro foro En el post dedicado A nuestra radio Hay un pequeño post abierto Donde pone Programa Esto es Anduba Con la fecha De lunes Y luego a través De nuestro facebook Y además de eso Antes de finalizar Recordaros De que Este fin de semana Vais a poder seguir En directo Con conexiones Desde Ávila Gracias a nuestro compañero Javier Herraez El partido de la charca Que se enfrenta Al zona norte Seminario Y el partido Del mirandés B también Que se enfrenta Al San José